Este video es para todas esas jovencitas solteras que creen no tener un enamorado. Si lo tienes, pero no te has dado cuenta de ello. Este enamorado que tienes es mejor que cualquier otro. Él siempre te da flores, siempre te da cartas, siempre y diario te demuestra su amor. No te falla, nunca te miente, siempre es fiel a pesar de que tú te olvidas de que él siempre está ahí para ti. Este joven de quien les hablo murió a los 33 años y resucitó 3 días después. Y creo que después de esto ya saben a quién me refiero. Señoritas, no ansíen tener jóvenes o tener un enamorado que les regale siempre flores cuando el Dios del universo nos regala un campo hermoso de flores. No ansíen recibir cartas de amor cuando Dios nos da diario una enorme carta de amor. Todos queremos tener sobras de amor cuando Dios nos da amor de sobra. Así que ponte a analizar eso, no te pongas ansiosa por estar soltera. Tienes a Jesús y qué mejor enamorado que ese. Qué mejor hombre puedes tener al lado. Qué mejor compañía. Si verdaderamente crees que Jesús basta, vas a saber que incluso en ese ámbito de tu vida también basta. No te agobies y no te llenes de ansias. Está bien anhelar eso y en su momento llegarás si Dios quiere. Pero tú tienes a Jesús y eso siempre debe de bastar. No te agobies y no te agobies y no te agobies.